El nacionalismo no hace más que enseñarte a odiar gente que no conoces. De repente tienes orgullo de logros de los que nunca has tomado parte. Que le jodan a los franceses. Si no les hubiésemos salvado el culo en dos guerras mundiales, ahora estarían hablando alemán. ¿Ah sí? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros, Tommy? ¿Nosotros dos? Recuerdo que ayer me quedé inconsciente después del cuarto Jagermeister, pero nada de salvar a los franceses, Tommy. Este es Dog Stanhope, uno de los cómicos de cómicos por excelencia. Ey, esto es Fibet Alanda, en la SER. Soy Antonio Castelo y estamos back in business con Miguel Campos Galán. ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Estoy vivo! Vamos, Miguel. ¿Igui Rubín, qué tal? Tío, me estás poniendo negro, puedes soltar el pan. Déjame el pan. Para quien no lo sepa, Igui Rubín es un panadero excepcional y ha traído pan. Estoy llorando. Un pan de cebada dos veces, siguiendo la receta de Iván Yarza, el mejor panadero de este país, y tú estás comiéndolo como si fuera eso. Pregunta ahí, Rubín, ¿lo has hecho en el cuenco en el que fuimos a comprar el sábado por la mañana? Sí, sí, un cuenco de cerámica muy bueno comprado en la calle Cabeza. Te voy a decir, este pan me recuerda a mi abuelo. Me irás cuando iba con los Percebeiros, ¿vale? Pero tú sabes que le he puesto cariño y que me he tirado dos días para hacerlo. Ponle una cilla, por lo menos. No, no, es que no te... Además es que ahora lo has fastidado porque has metido la nariz. Nadie más puede comer de ese pan. O cicado el morro. Nunca condimentéis el pan con nada que estropee el sabor del pan. El pan siempre sin agua y solo. Vale, hoy hablamos de Dogstown Home. Bueno, tenéis algo que decir de algo porque, Miguel, has faltado. Mira, te voy a decir una cosa. Hacemos como que no ha pasado nada. O quieres a la haraca así. Te has ido a la concagua. Correcto. ¿Vale? Voy a decir solo facts, ¿vale? Sí. Te has gastado todo el dinero que tienes. Ahora mismo no tienes dinero. No tengo nada. Más miles de euros que metros subidos de montaña. No, no, no. He subido más miles de metros que... Dejadme que haga esta disquisición. Te has ido a la concagua. Correcto. Cuando nadie se lo esperaba y nadie te lo había pedido. Nadie me lo había pedido, efectivamente. Perdiendo oportunidades de la resistencia. Te has gastado todo el dinero que tenías y ahora mismo no tienes dinero. Efectivamente. Has perdido oportunidades de promoción en tu trabajo soñado como guionista de resistencia y no vas a ascender por culpa de eso. Sí, creo que Broncano tenía miedo de que le quitas el trabajo. Has dinamitado nuestro emporio de la basura con todos los negocios necesitarios que tenemos que hay que atender. Correcto. Y ahora mismo me has producido una úlcera. Te olvidas lo más importante para mí. Y no has mantenido relaciones sexuales con nadie durante un mes y pico por culpa de esto. Un mes y... No, lo más importante es... Y no he hecho cima. Todo eso... O sea, me da tanta vergüenza ajena que no lo quería ni contar. Y después de todo esto, después de compartir una tienda con una cabra en dos semanas... Correcto. No has hecho cima. No he hecho cima. Pero todo tiene una explicación. Muy bien. Y es que ha merecido la pena. Estaba cansado de fracasar en España y decidí fracasar overseas, que se llama. Un fulano... ¿Me dijiste que uno de los fulanos que estaba subiendo perdió la nariz? No, se le congeló la nariz. No la ha perdido. Bueno, pero... Pero no la ganó. No la ganó. Si se le quedó... Más guapo no va a estar. Pero no perdió. O sea, no se ha quedado como Krilín ahora, como con dos agujeritos aquí. Buah, tío. Me recuerda a este pana una vez que cacé un pulpo con la boca en unas rocas en Galicia, tío. Pero te lo tienes que restregar por el morro, tío. Es que huele a... Llego sin mantener relaciones sexuales un mes y medio. Me está resultando erótico. Podemos pasar a dos estampos. ¿Sabes John Bridge en la última de Kingsman que se frota así el whisky por el morro? Me encanta. Como para olerlo, tío. Porque estás haciéndolo tan guarro con el pan. Qué pan más maravilloso. Douglas Stanhope, nacido en Worcester, Massachusetts, 1967. Tiene 51 años. Cómico de culto. Considerado top 50. Best Standard Comedies of All Time por Comedy Central, por la revista Rolling Stone. Cómico favorito de casi todos los cómicos del mundo. Y actualmente vive en Bisbee, Arizona, donde viene un sports bar y pasa de todo. Podemos empezar ya. Y hace un podcast, el tío. Y hace un podcast. Sí, en All Things Comedy, ¿no? Creo que lo tiene alojado aquí. Nuestra empresa hermana. Sí, es como esto, pero bien. Podemos empezar ya a contar anécdotas locas de Doug Stanhope. Doug Stanhope, lo más parecido a un borracho gritándole a la luna. Claro, le falta la luna porque él es alcohólico reconocido desde hace muchas veces. Y tiene mucha pinta de alcohólico, ¿no? Estos alcohólicos que engañan. ¿Alguno traes para contar la de su novia en coma? Dale, dale, por favor. Vale, 2016. Está el tío, él, de sus mejores amigos en el mundo, Johnny Depp. Johnny Depp. Se ha hecho amigo de él en un viaje a Europa. Nadie sabe cómo ni por qué, pero son intimísimos. Sí. Le producen sus especiales, ¿eh? Sí, 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 los dos últimos por lo menos. Fiesta de cumpleaños de su novia, Bingo Bingaman, que me flipa. Su novia Bingo está celebrando su cumpleaños y creo que se echan a una orgía en una de las casas de Los Ángeles, de Johnny Depp, de farlopa, alcohol, tal, y la baba. ¿Te donas cumpleaños de...? De la novia. ¿De quién? De la novia de Doug Stanhope. De Doug Stanhope. Y ella, hay un momento, que le da un seizure, se va para el suelo y se desnuca contra un escalón de cemento. Se abre la cabeza. Se la llevan ingresada. Desde Bisbee, Arizona, o desde donde estuvieran. Se van, se te latran de Los Ángeles, bla, bla. Se queda en coma unos días. Y él, como buen comedian, sale diciendo, vamos a ver, he hecho chistes de muy mal gusto toda mi vida. Creo que ahora me toca a mí. Y subió una foto de la novia, en plan, estamos en el hospital, está en coma, serán bien recibidas, tanto las muestras de afecto como los chistes. Y el tío, durante los siguientes días, eran fotos de de repente, sigue igual, pero le ha arreglado el pelo. Y era la pava intubada, con una tracheotomía para poder respirar, y de repente le había hecho moñetes. O sea, no sé qué, la peña en Twitter diciendo, eres retrasado mental. Mala gente, tío. Y yo, así, pues el tipo, está ya bien la pava, ¿eh? En plan, hoy ha hecho pis. No sé si lo consideráis un gran avance, pero hoy ha hecho pis. El mejor. Dog Stanhope, muy conocido por su estilo de stand-up, observacional, pero con unos conceptos que te explota la cabeza, en plan de, pues ahora voy a analizar por qué tenemos hijos. Y le da la vuelta, te vuelve loco. Yo creo que eso es lo que admiran casi todos los cómicos, que por eso les gusta tanto Dog Stanhope, porque es como puntos de vista loquísimos. No loquísimos, pero como muy diferentes. Hombre, que está muy bien pensado, tiene muy buenos chistes. Yo nunca voy a llegar a eso. Y habría que discutir quién tiene mejor fandom, o sea, quién tiene el mejor nombre de fandom. Si Fienas o su fandom, que no sé si sabéis cómo se llama. ¿No? Killer Timeites, Termitas Asesinas. ¿Qué? Tiene una página web, se reúnen el 4 de julio, creo que es, en Visby, Arizona, a seguirles como locos. ¿Qué es lo que coña? Todos son hombres blancos divorciados, obviamente, alcohólicos. Debe decir, Dog Stanhope está por una línea muy fina de ser Bill Burr. O sea, si fuese un poco más facha, sería Bill Burr. Claro, para mí es que es mucho más inteligente que Bill Burr. O sea, todos los razonamientos tienen un punto más de… Siempre es mucho más agudo. Exacto, es como Bill Burr, pero llevado un poquito más y, sobre todo, más de izquierda. La eutanasia de la madre, la tenéis controlada. Bueno, lo de la eutanasia de la madre es gravísimo. Yo eso no lo sé. En el Birhalsputz, yo creo que es el especial en el que lo cuenta… Su madre, perdona, que fue camarera, fue conductora de caminos, típica madre empoderada. O sea, madre de… Tres trabajos a la vez, fin de semana. Toda su vida gira en torno a su madre. Creo que se fue de casa cuando tenía 10 años, dijo hasta luego y… Algo así. Y su madre le dejaba fumar, beber desde los 12 años, traer a colegas, ver porno… Bueno, tiene una pieza comentando porno con su madre. En el The Man Show este que hacía con Joe Rogan, tiene una pieza que es él y su madre viendo porno y su madre comentando porno. Exacto. Dice que él se iba comportando como un señor mayor desde que tiene 12 años que su madre le dijo, bueno, ya, pechuga, puedes beber, puedes hacer lo que quieras. Por cierto, un inciso muy rápido, que has hablado de Joe Rogan. ¿Sabéis que me vi el especial de Joe Rogan a 4.500 metros de altura con el móvil? Sigue siendo malo. Qué buena, qué buena para ti, tío. O sea, que lo último que hayas a 4.000 y pico metros sea un empeño malísimo. Me gustaría saber qué tendría él que decir de ti, ¿eh? Ya está claro. Me gustaría saberlo. Os voy a ir diciendo la comedia que he ido escuchando en la montaña porque hemos escuchado mucha comedia en esa tienda de campaña, ¿eh? La cabra y yo. ¿En serio? Claro, y aquí también. Es que no entiendo por dónde me lo quieres traer. Por ahí, por favor. La madre, en un momento dado, dice, yo no quiero vivir más la vida ya. Exacto. Estoy terminal. Quiero que me hagáis una eutanasia casera. Entonces, se la hicieron en plan los hermanos. Con droga. Le organizaron la eutanasia en casa. Un sartenazo en la cabeza. El tío, sí, ha tenido que esperar X años como para que no les denunciaran por fraude de tarjeta de crédito o no sé cómo vida, pero ya lo ha contado. Y, tío, es el bloque más emotivo que yo he de mi vida. Los tíos contando cómo hacían bromas. En plan, dice, cuando ya le habíamos dado las pastillas y tal, de repente entraba uno de mis hermanos y me dice, han encontrado a la cura. O sea, para parar. Y la madre, cabrones, tal, que me estoy muriendo. Huele a la primera comunión de Manuel Fraga, tío. Pero, oh, qué sabor, qué gallego. Pero, ¿por qué te la estás mangando tan cochina? Me encanta este pan, está buenísimo. Pero ponle en hozilla, que va a estar mejor. Tengo aquí, 2006, actuó en Kilkenny, Irlanda, y tuvo que salir del país por un chiste sobre irlandeses pedófilos, el que no pudo volver hasta el fringe con un permiso especial. ¿Sabes cuál era el chiste? Que las mujeres irlandesas son tan feas que los hombres se acuestan con ellos. Y de normal que os voy a ir a los niños y las mujeres son feísimas. Bueno, se montó una pelea brutal en el bar. Los sacaron a botellazos y lo expulsaron. En plan de, bueno, se acabaron tu gira irlandesa. Pero, ¿sabes qué? Luego, como a los dos meses le dijeron, vente y te programamos a ti solo. Y lo petó. Y la volvió. Elegido mejor solo del fringe, tal. 2011, con la ayuda del alcalde de Reykjavik, John Nahr, cómico también, de dudosa procedencia, actuó en la prisión de máxima seguridad de Islandia, Little Hound. ¿Por qué no? ¿De Islandia? ¿Por qué? No lo sé, tío. ¿Por qué no? ¿Por qué hizo eso? El tío tiene especiales grabados en Oslo. El tío de repente decía, pues me voy a grabar el especial a Oslo. Y tiene un especial ahí en blanco y negro, creo, grabado en Oslo. Reconocido alcohólico, no está sobrio desde 2003. O sea, no está sobrio. No, dice que no actúa sobrio. Que no se sube en un escenario sobrio desde 2003. Y un dato que me flipa de trivia de Doug Stanhope, le ganó... Buah, es que este pan está buenísimo. Le ganó... Pero es difícil de pasar un poco, eh. No, no, a mí me gustan los difíciles de pasar. Estás trabajando la corteza, que es una parte dura, sí. Ganó la competición de San Francisco de stand-up, conocida mundialmente, donde salen como estrellas nuevas y tal. En 1995, con toda efervescencia del momento de todos los cómicos nuevos que ahora nos petan la cabeza, le ganó la final a Dane Cook. Para quien no lo sepa, es el reverso tenebroso de la comedia. El Lord Seed de la comedia. El cómico de los demás éxitos de Estados Unidos, pero más odiado, porque se le acusa de hack material, robado... Opiar chistes, ir a internet a por chistes, ser guapo, que eso no se lo perdonan los cómicos. No. Ser guapo y exitoso, eso no se lo perdonan ningún cómico. Iggy, ¿cómo dirías que te flipa del estilo de Doug Stanhope? ¿Por qué le gusta... ¿Por qué hay tantos cómicos que les flipa a Doug Stanhope? Y es su cómico favorito. Y de nuevo hablar del tema de... un cómico de cómicos. Sí, la verdad es que un cómico de cómicos allí tiene más éxito que... O sea, llega a una cantidad de gente que es brutal. A mí lo que más me llama la atención de él es que el tío es vitriólico y súper duro. A mí, de hecho, me sacaba un poco al principio cuando lo veía, que el tío de repente arremete contra su cuñado, que es un tío con el que se va a sentar a cenar la semana que viene, y el tío empieza... Mi cuñado es subnormal. Y mi hermana sé que se va a enfadar por esto, pero es que es subnormal. El tío se hace un bloque de metiéndose, metiendo mierda del cuñado, en plan, es un fundamentalista, o no sé qué, y tiene un punto de dureza que dices, uf, tío, vas muy duro contra todo. El tío tiene un punto que a mí me recuerda mucho, y por eso que dices también, a Lenny Bruce. O sea, de... A mí no me importa nada, solo es mi rollo y yo contra el mundo, y bueno, y si tengo que acabar aquí muriendo... Siempre lo dice, además, que me encantaría morir en escena... Sí, pero es que Lenny había un punto que... Igual por época también, sí que es verdad que el fondo es el mismo, pero por forma era como más señor, más caballero, más tal. Este es el borracho mal... Muy autoestructivo. Y además toda la pinta que tienes de... Gil, Billy, Redneck... Esa historia que te lo imaginas en un parque de caravanas, en realidad. Sí, pero con unas disquisiciones de filósofos. No, obviamente, sí, sí. Un tío increíble. Más inteligente del mundo. Os recomendamos echaros un ojo donde podáis a especiales de Doug Stanhope. Es que da igual el que miréis, porque es verdad que a veces es un poco irregular, tiene como materialazo, una parte tochísima. Y tiene un libro de... Ahora se ha sacado hace poquito, hace un par de años creo, un libro de anécdotas de la carretera, que está muy guay, y creo que está en audiolibro leído por él, que debe de ser increíble. ¿En serio? Sí, me lo recomendó Lalo Tenorio. Lalo Tenorio es ultra fan loco de Doug Stanhope. Sí, Miguel Esteban tiene... De los cómicos más me flipan, el cómico que les flipa es Doug Stanhope. Pues os voy a poner a un cómico que me está flipando, y os lo digo en serio. Creo que ha venido apretando muy duro. Es de esas cosas que dices, vale, por eso hacemos las grabaciones de Fibetalanda, por eso sacamos a la gente nueva. Buenísimo Galder Varas. Buenísimo. Sí, no era buena, Galder. Mi padre... Os cuento esto porque mi padre también era un poco racista, pero porque también es de otra época. Él era de Bilbao, es de otra época. Antes la gente no era racista, simplemente cuando alguien decía algo racista antes, no era... La gente simplemente decía, ¡Eh! Eso que has dicho es completamente normal, no pasa nada, sigue, sigue. Cámaras de gas, porque no había racismo antes, es un racismo inconsciente. Os cuento esto porque os voy a contar una historia. Mi padre es de Bilbao y en el año 2007 decidió montar una inmobiliaria, el mejor año, ¿verdad? Y la montó... Y la montó en Almoradí. ¿Sabéis dónde está Almoradí? Almoradí es una ciudad en la que hablan murciano, está al lado de Murcia, pero ni siquiera es Murcia, así de mala es la ciudad. Ni siquiera pasa la nota de corte. Y montó una inmobiliaria allí y claro, yo estaba preocupado porque no vendía nada y me decía, no te preocupes hijo, que esto si no lo levanta Zapatero, el siguiente lo remata, no te preocupes. Ya veremos, ¿no? Y no vendía nada, ni una casa, no alquilaba nada y de repente entró un día en la oficina un gitano con la piel color tostado, precioso, yo que sé, con el pelo sedoso, azabache, ensortijado. O sea, entró y quería alquilar una casa y mi padre, no sé, estaba un poco preocupado y decía, joder, qué buena noticia, ¿no? ¿Qué te pasa? Lo veo así como taciturno y sombrío, no estarás preocupado. Y me decía él, no, pero es que es gitano, a lo mejor al dueño de la casa no le va a hacer gracia esto. Y le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y me dijo él, mira, no vamos a decir nada, si él pregunta, ya veremos qué contestamos. Pero llegó el día de la firma, ¿no? y el tío del Moradí iba a firmar, ¿no? Y sospechó, por lo que fuera sospechó, ¿no? Dijo, un momento, veo que pone aquí que se apellida Heredia, 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 Heredia por dos, Heredia, no será, le pregunta así con duda, dice, no será gitano. Y entonces mi padre dijo la cosa más racista que he oído en mi vida y pasó completamente inadvertida. Dijo, a ver, es que yo soy de Bilbao, para mí todos los de aquí sois más o menos... Entonces, no sé si era gitano o era como tú. Galder Varas. Es buenísimo. Una cosa que tiene Galder que es flipante porque... Que es de Torrevieja. La cara de asqueroso que tiene. No. Tiene cara como que da rabia. ¿Tiene gafas o por qué? Un tipo que la gente no sabía quién era porque hace nada no había hecho nada. Ay, perdón, que había soltado el pan. Sí, por favor, sigue olivéndolo mientras hablo de Garder Varas. Sigue reflotándote el hocico con el pan, por favor. El tío, de repente, se empieza a subir a los escenarios y la cosa es que no se ha bajado en ninguna semana. Toda la semana se hace un open, se hace sus shows para siete personas y el tío sigue y sigue y sigue. Pues claro. Y ahí se hace estos diez minutos. Luego querremos ser todos. Claro, normal. Es que eso es algo que hay que remarcarle, que trabaja. Sí, que trabaja, que el tío quiere hacer esto. Para que haga el resto que no lo hacen, pero es que esto es lo normal. Es lo normal, claro. Bueno. Qué asco da un poco también. Sí, a mí más asco me da alguien que se va a la Concagua, pierde todo su dinero, deja a sus colegas en la estacada de arrancando. No, no, mis colegas me los llevé a la Concagua. ¿Queréis saber cuál es el especial? Que has estado haciendo push-ups en la Irlú, ¿o qué? De roast. Entrenando la ironía y los cuádrices. Es que vengo. ¿Queréis saber cuál es el especial que me escuché justo antes de fracasar? Cuando comáis pan, no le metáis bebidas que transformen el sabor, ¿eh? Agua. ¿Estás comiendo pan y agua como el conde de Montecristo cuando estaba preso? ¿Qué es esto? Porque yo siempre estoy en guerra. Mediaset, ¿cuánto paga? Para que no tengas ahí un jaboncito para empujar. Yo soy como Jay Leno, el dinero de Mediaset lo mete en una cuenta y ese no existe. Yo vivo de lo que hago a día. Hago un story de esto y se lo mando a Risto y te pone en la calle. Inmediatamente, sin solución de continuidad. Risto ahora está con uvas y pasas y nueces de macadamia en su casa y tú con pan y agua. Venga, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué especial? Espérate, ¿qué especial viste? Es que si no, no se va a callar. Michelle Wolf. Nice lady, me lo descargué en Spotify y nos lo pusimos a 6.000 metros porque cuando haces alpinismo tienes mucho tiempo dentro de la tienda a menos 10 grados y nos despollamos durante una hora y media y luego no pudimos subir. Así que Michelle, a lo mejor. Pero es que mira que visteis los conductores peregrinos en este programa pero especiales que me viene la concagua antes de subir. Es que no estoy entendiendo nada de esto que estás hablando. Nice lady, también le llamabais así a la cabra después de la segunda semana. Bueno, vamos con Amazon, tengo una noticia. Muy bien. Ha llamado a Jim Gaffigan. Ha llamado a Jim Gaffigan y le ha dicho no te preocupes que yo pongo. Amazon ha dicho fum y le ha soltado una morterada a nuestro amigo Jim Gaffigan. Sí, porque el último como que compraron, o sea, adquirieron los derechos para emitirlo pero no lo produjeron ellos. Exacto. Y este ya han llegado de tucutú. Es increíble la de Mayors y tal que se están subiendo a producir. Han pedido el historial clínico de la mujer y a ver si no se le está reproduciendo nada de aquí al año que viene. Dío, por el mal de la familia Gaffigan que no muera, por el bien de la comedia a veces porque además yo creo que Jim Gaffigan no sería de los que si se muere el tío lo aprovecharía para hacer mejor comedia. Jim Gaffigan se vendría abajo y estaría tres años sin hacer comedia. Hemos hablado aquí que estuve tuiteando con Jim Gaffigan estuvimos hablando con él nos ha contado que va a venir a actuar en noviembre. Sí, pero no sé si lo contaste aquí ¿Lo dije? hombre, esto es de ilusión, ¿no? Lo dijimos, ¿no? Sí, lo he comentado con alguien. Bueno, Antonio, que no hablo de otra cosa una semana. Netflix, febrero, las cosas que vienen. ¿Viene especial de Kevin Hart? Ojo, sí, como historia americana de los negros o algo así. Esperemos que no haya bebido de la historia latinoamericana de John Leguizamo oficialmente el peor especial del año pasado. ¿Se considera un especial? Sí, 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 yo incluso le he visto listado en los mejores especiales de comedia del año y yo si aparece ese ya desacredito ese criterio. Parece que aguante unos 16 minutos y tú... No, no, yo me lo vi entero, me costó varias sentadas pero al final me acabé viendo entero y de lo más... Como el pan ese que no pasa pero... No, no, el pan sí que pasa. Pero vamos, es la corteza esa tirada al suelo restregada por barro, eso es el especial. Cuando no queráis pan en casa que tengáis pan duro en una bolsa de Mercadona mandádmelo o le voy a dejar un código postal ahora. Para hacer torrijas. Vale, no, no, para comerlo. También sale Ray Romano. Ray Romano. Everybody loves Raymond. ¿Hace cuánto que este hombre no grabó un especial? ¿Pero qué pasa? ¿Que te lo debía o qué? No, 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 no te enfades, joder, Miguel. ¿Hace cuánto que es rey? ¿Dónde está lo mío, rey? Ray Romano, para quien no lo sepa, el Emilio Aragón real, o sea, el Emilio Aragón del que se clonó Emilio Aragón. La sitcom más blanca de los blancos más blancos. Everybody loves Raymond. Surgió Everybody hates Chris, es la reacción que hizo Chris Roca a Everybody loves Raymond. Una sitcom que se hizo en Estados Unidos durante un millón de años, Ray Romano era como el hombre adorable que todo el mundo quiere, pero Ray Romano tiene un pasado y un presente de stand-up muy, muy bueno. De hecho, tiene un chiste que me flipa de sus gemelos, no sé si lo pusimos aquí una vez, creo que una vez hice referencial aquí, porque lo tengo cortado para ahí, siempre me encanta verlo, que es algo sobre que tuvo gemelo Ray Romano y me recordaba, joder, os lo voy a traer, os lo voy a contar bien, que es un chiste muy bueno de cuando le saca las llaves o algo así y los enseña a decir tonterías. Ray Romano también me acabas de contar como mi madre un chiste, te vas a contar, un gato en el fango. Ya lo voy a preguntar yo bien, ya me voy a enterar bien yo de cómo entró en el bar ese francés y ese alemán y ya lo voy a contar. ¿Os he dicho que hay una jirafa? Es que sería importante. Vale. Ray Romano que tiene un documental en Rusia, buenísimo, que os recomiendo, para quien no lo sepa, un documental Rusia es un país sobre él mismo yendo a ver cómo adaptan su serie Everybody Love Raymond en Rusia. Es una pasada documental. Tío, siempre que vi el tráiler y me flipó y no lo encontré, bueno, pues por eso tú no eres el jefe. Luego tenemos... Ese pan está hecho con cariño, como tienes tan mala baba viendo como el pan del cariño. Me subo de nuevo a Argentina, ¿eh? Aquí les doy los zascas. Larry Charles' Dangerous World of Comedy coming el 2 del 15, o sea, el 15 de febrero. Va a ser una serie de como de capítulos protagonizados por Larry Charles que se llaman Dangerous World of Comedy. Larry Charles es productor de las cosas que más os gustan de la historia de la comedia como Seinfeld, Kurt Viorentisias y Borat, entre otras cosas. Y es un genio total, es uno de los mejores guionistas y directores de comedia del mundo y ha hecho como una especie de... ¿De qué va? Dangerous World... Es un repaso a la comedia del mundo donde... O sea, como sketches en in situ, en países un poco difíciles, tipo, se va a... ¿Cómo? ¿Cómo difíciles? Se va a zonas de Turquía loquísimas donde hay una compañía que hace sketches y de repente son sketches súper peregrinos y entonces es ver como... Un calendario de producción apretado, en plan de... ¡Uy, que me los matan, eh! Por lo que me lo llevan al gular. He visto de la sinopsis es ver como la gente, como la comedia sobrevive en los sitios, entender por qué es graciosa allí y ver cómo manejan la relación con el público que es complicada. ¡Qué maravilla! Sí, parece... Tiene muy buena pinta. Larry Charles, apuntaos ese nombre también y buscad cosas que ha hecho porque es muy increíble. Creo que es de los primeros guionistas que dejaron Jerry y Larry David entrar de guionista en Seyfield, que sabéis que ellos escribían todas las temporadas, no dejaban a nadie. Y Larry Charles creo que era periodista en un periódico grande de Nueva York y tal, como el tío le iba bien como periodista, pero era muy gracioso y alguien le conocía y tal y les gustaba tanto que lo dejaron entrar como guionista en Seyfield. Y a partir de ahí ha hecho una carrera muy grande de director de comedias y tal y es responsable de Borat, de que las cosas que te molan del estilo de Sacha Baron Cohen también. Bueno, pues Larry Charles está ahí. Y luego creo que también en febrero se estrenará algún especial de comedia de Oriente Próximo, que eso que no falte. Algún mocosermó, algún indio gordo, algún gordo del subcontinente asiático va a grabar también. No me saques el tema de cómicos del mundo que me caliento, os lo digo en serio. ¿No mandaste a las fienas a enredar? ¿No sabéis lo que ha pasado? Espera, mientras yo he estado fuera habéis utilizado el ejército de las fienas para el mal, solo para beneficio personal, siempre. Solo, siempre. ¿Queréis que hablemos de cómicos del mundo? Esta cosa que ha sacado Netflix, este especial. Que siempre lo decimos, como especial de comedia no, pero como posible juego de lucha nos encanta. En verdad, me pido... Una gorda de Arabia Saudita. Una gorda rusa contra el Dalsim de Isla India. El de las rastas de Brasil contra un fulano francés venido a más. ¿Sabéis este canal de YouTube que son peleas entre ultras de equipos? Entre insectos. No, peleas entre ultras de equipos. Perdona, has abandonado reventar granos, que sabemos que fue tu pasión y las tortugas de hace unos meses, y ahora estás con peleas de ultras. No, no, no he abandonado reventar granos y tortugas. Solo se suma. Solo se suma. Peleas de ultras, pues esto molaría hacerlo con cómicos del mundo también. Vaya, vaya, vaya idea. Vale, cómicos del mundo. Esa especie de mierda. Oye, 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 por favor, joder. Es que me estoy calentando, os lo digo en serio. Este tema me calienta bastante. ¿Pero por qué te cabrea tanto? Porque han hecho cómicos del mundo de Gabón, para quien no lo sepa, es una serie especial. En enero de este año Netflix dijo ¡RRA! Grabados a granel. Se graba a granel. Tío, ¿cómo los habrán grabado? Al peso. O sea, grabados al peso de cubo de golosinas y lo que te quepa en las manos por un dólar. Me refiero, porque en cuestión de cinco minutos os daréis cuenta de que es exactamente lo que habéis hecho con Fibetalanda. Y entonces, de repente eres ¡Nooo! Me he convertido en lo que más odio. ¿Cómo pueden acabar todos con el mismo fondo? ¡Desaparezco! Es verdad que es un poco cajón a un euro del Lefty. Yo me perfectamente digo que haya quedado muy similar a Fibetalanda, siendo que Fibetalanda se hace con las migas de ese pan. Voy a comer un trozo de pan para olvidar esto. Y por cierto, está Neil Brennan, que es uno de mis cómicos favoritos. Está muy guay, grabando posiblemente su peor medias. En media hora en tiempo. Cómicos del mundo, una basura grabada en todos los países, pero una basura que no tenemos en España. Soy, tío, el experimento ese de los dos monos que le sale una manzana y a otros no le sale y empieza... ¿Cómo no nos han dado esa basura? Yo creo que podemos ser tan malos cómicos como cualquiera de México. Como la señora gorda esa de Arabia Saudí. Un momento, ¿cuáles habéis visto? Yo la señora gorda de Arabia Saudí y me he meado de risa, pero no con ella. Yo me he visto dos de Francia y yo uno mexicano. Yo me he visto uno de Brasil con un bastón que todo lo remata con un bailecito. No, pero eso me encanta. Eso es fantástico. Referencia, sí, sí, me encanta. Bueno, llamé. Voy a tocar el cuerno de Gondor. Jordi, ¿dónde está el cuerno? Bueno, tocado el cuerno de Gondor otra vez. Lo único que te pido, por favor, es que tragues antes de hablar. Sí, te has metido una espiral de miga pasta. tío, este programa desde que yo falto parece que se ha criado una manada de lobos. O sea, por favor, la amiga no es una amiga. Es que tú sales de la corteza buscando un amigo en la amiga y no es un amigo, ¿eh? Esa amiga no es amiga. Vale, esa amiga no es amiga, ¿eh? Me ha encantado esa frase. Vale, cómicos, toco el cuerno de Gondor otra vez. Sí. A las llenas. Fueron contra Netflix fuerte. Netflix España. Fueron muy fuerte y os lo pedí contra arroba Netflix S. Mandaste a las llenas contra Netflix. Sí. Netflix S contra un chaval que cobra 600 más el abono transporte y no logramos nada. Sorpresa, sorpresa, no conseguimos nada. Netflix S respondió creo HBO. Respondió HBO. Qué bien, bueno. Respondió HBO. Tomamos nota. Tomamos, como, hombre. Si hubiese querido ir contra HBO, hubiese sido contra HBO, pero HBO... No desmerezcas grabar con HBO comparado con grabar con Netflix. No quiero grabar con HBO. Hombre. Pero esperad un momento. Quiero grabar... Sí, y mañana grabamos con Rakuten. No, hombre, a ver. O sea, no quiero grabar con Series League. HBO, tío, Miguel Salvat, la persona que más debemos como monoguista. No quiero grabar con Plusdede, no quiero grabar... HBO, sí que queremos grabar con Moisés. Sí queremos. Con 13TV, no quiero grabar con Intereconomía. Quiero que Netflix le llame y diga perdónanos, Antonio, no sabíamos que existía Fibetalanda y es culpa nuestra. Estáis grabando los mejores especiales de Europa, gratis. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue lo del HBO? Luego quiero que me lo explique Giorgia. O sea, estáis escribiendo todo el mundo a Netflix y de repente HBO se da por enterado y dice... Hola, perdona. Pero venga, ha de poner voz de ridículas a HBO, por favor. Hombre, si nos llama HBO... Si estuvo bien para Chris Rock, estará bien para nosotros. Si nos llama HBO, mañana un programa especial alabanza a HBO. Los mejores amigos de HBO, sí. Pero ahora, y ahora sí, ahora en serio, ahora en serio, toca el cuerno de Gondor y métele un cable y una ampli marshal y una pantalla porque... ¿Qué? Ya, pero si ya les has mandado y no ha servido para nada, ¿qué vas a hacer? Vamos contra arroba Netflix. Contra la matriz, contra el cerebro de la bestia. Pedir un billete de 10, que no te lo den, y pedir uno de 500. Sacad el diccionario. Fienas, nunca os he pedido nada. Os estoy dando mi fortuna, me la estoy gastando en inglés. ¿Quieres que escriban las Fienas? Fienas. Las Fienas no saben inglés. Fienas. Sacad el diccionario Oxford. Sacad... Pero que no saben. Le Petit... Le Petit Collins, este... Pero no el otro, de Little Collins, el inglés, el guardado del de francés, sacad el de inglés. Y todos, con un perfecto inglés. Pero... Qué nombre, pero... Hay que intentar redactar textos que no parezcamos los paletos que somos. Claro, tampoco nos dejéis, nos abochornéis. Arroba Netflix. Porque nosotros, ojo, Fienas, tenéis Fiena Madre, nosotros renegamos de vosotros a la de así. O sea, lo que te miren nosotros. Nos vamos a guiñar. No conocemos a esta gente. Nos vamos a guiñar. Pero todo el mundo, yo el primero, vamos a escribir arroba Netflix, a la matriz, nada de Netflix FR, Netflix... Al Community Manager. K, no. Responsable de las mejores campañas de Community Manager de la historia. Hay un tipo en Nueva York ahora mismo, en su love... Que no sabe... Que no sabe la que se le viene, claro. Se está comiendo un Ben & Jerry's de Cherry García y no sabe... El mejor, tengo que decirte. Y no sabe, por eso lo he dicho. Y no sabe la que se le está bajando por la montaña. Se le viene la noche a esa persona. Arroba Netflix... Que Fangel va a empezar a tuitear. A muerte con... ¿Por qué España no tiene un cómicos del mundo? ¿Por qué no hay especiales en España grabados de cómicos españoles? ¿Qué mierda es esto? Confío en ese tuit de... ¿Cómo? No, no, no hay. No hay cómicos... Joaquín Reyes grabó un especial. No hay especiales en España de cómicos españoles grabados y queremos que haya. Confío en ese tuit de Chico Requena. Bueno, solo digo eso. Yo ya he llamado... Un poquito de Netflix España. He llamado a los zombies, a los caminantes blancos y bueno... Bueno, pues esto quedará arreglado. Vale. Esto quedará arreglado. Otra cosa. Os voy a poner un cómico de los que sí grabamos especiales en España de cómicos españoles con miga de pan en la mano. El cómico Pallés. El cómico de agua. Un cómico de Fibetalanda que hemos grabado y que es gloria bendita. Hablando de cosas guarras, ¿habéis comido sushi? Sí, tío. Esto es una de las cosas también que hay que hacer para vivir en Madrid, ¿vale? Y para ser moderno tienes que ir a comer sushi. Vale, yo el otro día fui con una amiga que, bueno, solo me quiere para... Pero el otro día quería cenar. ¡Ea! ¡Jódete! Y al llegar allí... También no me hizo ni puta gracia, ¿vale? Y al llegar allí al restaurante japonés toda la comida tenía pescado. ¡Pescado crudo! ¿En serio? ¿Pescado a un manchego? ¿Pescado crudo a un manchego? ¿Que mi familia para comer pescado tiramos un gorrino al río? ¡Jodaste! Me encanta Madrid. Madrid hoy en día es la ciudad más segura del mundo, ¿vale? No puede pasar como en Barcelona porque sabéis que los atentados terroristas siempre se hacen donde más concentración de gente hay. Pero aquí en Madrid es imposible porque, ¿tú sabes el multazo que te pegan como te metas con una furgoneta en Madrid Central? No, Carmena, pon macetero. Macetero... Una línea roja, 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 roja vaya a tomar por el culo. Sí, señor, Carmena, tío. Luego, me gusta mucho Madrid para salir de fiesta que es barato. Pero últimamente estoy levantando un poquito el pie del acelerador, ¿vale? Ya por temas de salud. Pero creo que llegué a este punto del monólogo ya que hay confianza con el público de Fibetalanda como para que me invitéis cualquier domingo a comer a vuestra puta casa. Creo que debo contarlo. Bueno, si queréis que lo cuente, ¿no? ¿Queréis que lo cuente? ¡Sí! Vale, total, de aquí no va a salir. El otro día fui a cagar... Eso del jamón es una puta mierda con lo que viene ahora. Os lo juro, no llega a hacer fuerza, ¿vale? Solo hice lo primero que hace todo el mundo, sentarse y abrir Instagram y... de una escucho... Era sangre. Digo, me cago en la puta, me ha bajado la regla porque de ti a lo de no eres capaz de hacer cualquier cosa, no me jodas. Te digo, más usted, salí corriendo y le dije a la médica, me sale sangre del culo y me dijo, es roja. Digo, pues como Manuela Carmena, así te lo estoy diciendo. Me dice, no te preocupes, eso es que tienes una hemorroida al exterior que te está sangrando pero eso no es mal de morir. Digo, hostia, me quedo mucho más tranquilo. Y me dice, pero te voy a tener que mirar el ojete. Digo, bueno, pues, haz lo que tengas que hacer, tú le quieres la profesional. Y me dice, no, si te va a dar más vergüenza a ti que a mí. Oh, no. Oh, no, porque a mí esa tía no me conoce de una puta mierda. Así que me bajé los pantalones, me bajé los canzoncillos, le enseñé el donus, me sujeté las pelotas porque yo no sé qué pasa que tengo 30 años y estoy notando como que las pelotas se quieren ir de mi cuerpo, ¿sabes? No, es que mis pelotas estaban como en tensión asomándose una tapia y ahora se han dejado caer las hijas de puta. No, en serio, me estoy asustando. Esto, para, no para, ni lo cuento, el otro día estaba con una tía, claro, que ya estaba así agachada, yo detrás y me dice, ¿me estás haciendo daño en el pecho? Digo, no lo tengo tan grande, pero es que me estás dando con las pelotas en las tetas porque a mis pelotas es que es como el gotafumeiro ese en la misa del gallo. Fran Pati, gloria pura. Con sus Fran Patis maneras. Sí, buenísimo. Bueno, Miguel, esto se llama Rose to the People. Mira qué lugar en sus cabezas has devuelto a las cienas. La gente estaba pidiéndolo. Llevaban un mes en el bien y estaban nerviosos de estar en el bien. Tengo que decir que tenía muchas ganas de volver, pero sobre todo tenía muchas ganas de cuchichear en Instagrams ajenos y pensar... No, no te lo recomiendo. Dime. He hecho una cosa especial. A ver si tenemos más reflejitos en estas referencias, que si lo dejamos ahí posar es cuando nos cierre el programa. Hay que estar un poquito más rápidos. Vamos a ir muy rápidos porque he hecho una cosa especial para este primer Rose to the People del año y me he propuesto hacerle un Rose to the People a todo el mundo que me lo ha pedido esta semana. ¿Cuánta gente? 70 personas. ¿Qué? Tío, eres como cuando, te lo voy a decir, eres cuando como un restaurante bueno vio que tampoco hacía tanto dinero y se puso a hacer paellas en pueblos. Sí. Y lo petó. Pues vamos allá. Rose to the People para 70 personas. Va muy rápido, ¿eh? Solo tenemos una foto por persona, no vamos a decir quién es el... No te interrumpo, tirame. No, no, y tirame. Si vosotros queréis decir algo de las personas, vamos tirando, ¿vale? No, a tiempo, dale. Este primero, no es que te hayas teñido de rubio, es tu pelo sintiendo vergüenza por tu cara. Bienvenidos a tradición de mirada de fucker, cara de lesbiana. Y en este cuadro tienes la explicación de por qué mi madre me sigue eligiendo la ropa. Está fuerte, ha vuelto a matar a Andrés Montes, lamentablemente. Saludos, vengo directo al futuro para decirte que no te rasures la parte arriba de la barba, te hace parecer el gigoloro puertorriqueño más barato de la página de contactos. A este he tenido que pixelarle porque creo que es menor, pero luego me he dado cuenta que está con el mago pop y le he pixelado a él también porque es mago. Voy a coger un pan, voy a coger pan para ver esto. Jugar al Quidditch sin escobas, o sea, jugar al Quidditch sin escobas que vuelen es como cuando George ya sale de escenario diciendo que es cómico. Si no pones de tu parte y le echas imaginación es muy malo. ¿Pero por qué? George ya ven aquí. Perdón, codazo involuntario. Seguimos, seguimos. Dejame acariciar a George mientras haces el roast. Alguien que hace cortos, recuerda, la diferencia entre un coto amateur y porno amateur son solo dos letras y mucho ego. Como hay tanta gente, de repente, tengo esta foto, no sé quién es el que me ha pedido el roast, pero secretamente espero que sea esta persona. tu Instagram solo son fachadas en construcción. No puedo decir nada, eres retrasado. Yo cagándolo a Concagua, le espero el mismo éxito. Este tío me parece increíble porque ha hecho una cosa que me parece muy loable que es tener la cara más gorda que Castelo. Iba a decir el asco que me produce este chaval, pero luego he visto un montón de fotos de él con armas. Así que no voy a callar. Fiena armada, es no good fiena. Igual que este otro tipo que me ha pedido un roast, no te voy a hacer un roast, eres un psicópata. Un clásico del roast de Bipol, el delgado Cachas. Claro que sí, pectum es cavatum. Efectivamente. ¿Está Cachas? Sí. ¿Parece que ha pasado la polio de pequeño? Pues también. Esta foto que huele a volver de tus vacaciones diciendo son felices con tan poco. Esta foto que huele a dos votos para Vox en las generales. Esta foto que huele a carrera de humanidades dejada en tercer año por estudiar este dramático. Esta foto me encanta porque es como tranquilo, se te ve que eres una persona completamente normal. No nos estás intentando engañar a todos. Este tipo se parece, soy yo, se parece a Pete Davidson. Espero que tenga la misma esperanza de vida. Y aquí vienen ¿cuántas? Ocho fotos seguidas de gente que las ha colgado solo para intentar follar en Instagram. y este. Ya está. ¿Y este qué es? No sé, premio al... Todavía no me he suicidado del año. No sé, de repente... Un musel Mercadona con un poco de sidra. Solo sé dos cosas y es tu cara pesa como un jamón cocido y ese perro está muerto obviamente. Si dejasen a la metanfetamina hacerse un Instagram sería este. Si dejasen a los antidepresivos hacerse un Instagram sería este. Si dejasen a... No te dirán haberte dejado hacer un Instagram. Perdóname. Foto de pareja. Un Nicolás Case que se ha perdido en el desierto. Esto es la danza de la muerte, tío. Foto de pareja. Solo tengo que decir que ojalá cortéis. No tengo más que decir. El que pasa droga en la boda. Lo sabemos todos. Esto es el final de Grupo Salvaje, tío. Estás matando mexicanos. San Pekimpa. Esto de verdad que no hay chiste. Creo que es el tipo y es de verdad creo que es el tipo que tiene el grupo de reggae que le fastidió el bolo a Pablo Ibarburu. ¿En serio? Sí, creo que sí, eh. La onda vital de la virginidad. Lo estoy pasando muy bien, eh. Gracias Danielus. La de servicios sociales que acaparan las fienas. No sé. Mira, eh, fucker. Cara de lesbiana segundo puesto. El viejo lemar de Hemingway si fueran Grindr. Yo qué sé. Y venga ya, por favor, que acabe esto. No puedo más. ¿Qué os pasa? ¿Por qué sois así? Y premio especial a todos los retrasados que os sigo queriendo, eh, pero sois retrasados que me mandáis el perfil privado. O sea, sois gente que lleva a una partida de pádel un palo de golf. Sois gente que para entrar en YouTube busca en Google, YouTube, en vez de ponerle en la URL, sois idiotas. Sois lo peor de lo peor. Ya está, ya está, Miguel, ya está, ya está. Suéltalo, suéltalo, suéltalo a los chavales, déjalo, déjalo. Os echaba de menos. Uf. Va, tío, ha sido glorioso, la verdad. Bueno, tío, pues ya te puedes volver a la montaña. Bueno, falta el repisquito. Falta el repisquito, Antonio. Y te me vas a volver a una cosita especial. ¿Cómo? Noguera. ¿Cómo? Miguel Noguera. Miguel Noguera. ¿Qué? Sabes que somos muy fans de Miguel Noguera. Sí, sí. Sabes que este programa tiene ilustres seguidores como, qué sé yo, Nacho Vigalondo, que hay un montón de gente que nos ve regularmente y que nos hace mucha ilusión que nos vea. Sí. Hace unas semanas, Sí. Venga, monja, nos dijo que Miguel Noguera, al que le intuyes escuchando podcast de ópera en francés, o sea, sí, es seguidor de Fibetalanda. No, es fan acérrimos. Fiena y Giorger. Fiena y posiblemente Giorger. Sí, es Fiena y Giorger. Si te puedes imaginar, nosotros nos sentimos honrados y quisimos honrarle un cierto al máximo nivel y hemos querido hacerle un pequeño homenaje. Y decidimos hackearte el programa sin que tú lo supieras. ¿Cómo? Este programa ha sido hackeado durante las últimas semanas. Hemos ido moviendo nuestros hilos. Te he hecho una lista con el nombre de todos los últimos programas a ver si a modo de acróstico encuentras un patrón. Y de la forma también más estúpida porque es como un canto al sol, te hemos ido proponiendo nombres de programas que no tenían ningún sentido a los que tú te ibas resistiendo poco a poco en WhatsApp y luego al final acabas diciendo venga, vale, como queráis. Porque tío, soy una buena persona, joder. A ver, si leéis la primera letra de todos los últimos... Juan, se acabaron los pilotos. Sí. Warroy, es decir, Black. Uy, que no entendí por qué este programa sí que te juro que dije, pero mira, un momento que pensé, Giorgia se le está yendo la olla a Diego poniendo nombres. Este también se cobra. Repizquito navideño. Repizquito navideño. Y ahora empiezan las hostilidades y es Noguera. Tío, te hemos puesto, hemos hecho Noguera, un acróstico de Noguera con el nombre de los programas. Un besito a Miguel, joder. ¿Cómo se va a llevar este programa? Tengo que empezar por N. N.O. N.O. Raro, son las siglas de Noguera. Yo sabes que descubrí a Noguera el mismo día en el que probé el LSD por primera vez. Esto seguro que reí. ¿Has probado el LSD y no me has avisado? Una vez, esto estaba yo en la universidad todavía estudiando agrónomos, aquella época oscura de mi vida, descubrí Noguera y ese mismo día mi amiga Berta y mi amigo Javi Rastras me dijeron te vienes de fiesta, que hay una fiesta de paso de Ecuador, de la uni, no sé qué. Vamos antes y pillamos setas a un holandés que conocemos. Fuimos a la casa un holandés y el holandés nos dijo no os voy a dar las setas, a lo que vais es muy peligroso que vayáis con setas y nos dio LSD, unos tripings así de LSD, los probamos, que se junten tu cerebro LSD con Noguera, como marido aquello. Sobre todo cuando Noguera salió al principio tío, que aquí no le estalló la cabeza de tío, es que es súper nos paseamos por toda la fiesta de los chavales nosotros ya con nuestros 25, 26 años una fiesta de chavales de 21 o 19 años diciendo arena en los bolsillos tengo arena en los bolsillos la idea la idea jaja llorando de risa yo me compré hervir un oso hombre maravilloso hervir un oso tío, que era como ¿qué? ¿qué es esto? son todos buenos tío, todo lo hace bien tenemos que hacer quedadita con las fienas a ir a ver la Madrid que está todos los días tío, ahora me siento ¿sabes que cuando alguien te dice que en tu casa ha pasado cosas que tú no sabías y ya no duermes tranquilo? ¿cómo no sabías que tu madre era lesbiana por ejemplo? sí, no sé, joder tío, ¿esto qué es? me habéis llenado de... ahora yo solo puedo pensar en el próximo acróstico Noguera tío yo solo puedo pensar en Antonio Loco a medias de mayo intentando hacer combinaciones de letras viendo por dónde le vamos a trolear adelante de un corcho con fotos y hilos José Abascal la próxima va a ser de aquí a junio José Abascal pues este ha sido el mejor roast to the people y con esto de Noguera es que aún sigo pensando ¿cómo me habéis hecho esta ligada? porque ahora empiezan las hostilidades ¿ahí ya empezaste a hacer esto? sí ¿hace dos meses? sí, sí, sí que solos estamos madre de dios qué locos estáis tíos me dais miedo tengo miedo ahora mismo tengo miedo porque si hacéis esto que no podréis hacer con cosas que se importan creía que conocía a los amigos vamos con tenemos un especialito extraordinario de celebración del retorno de Miguel Campos Galán esto se llama thank you for this beautiful comedy tenemos un especialito la verdad es que no lo dije la semana pasada no lo dejé encargado así que pero doy por hecho que se lo ha visto todo el mundo ya porque nos hemos hartado de recomendarlo 3Mix de Neil Brennan 3Mix para quien no lo sepa Neil Brennan colega de toda la vida de Dave Chappell co-creador del show de Dave Chappell se peleó con Dave Chappell hombre normal también se reamigó siempre se encuentra como qué jefe fue Dave Chappell de dejar tirado a Comedy Central por integridad tal pero que se quedó con el marrón en la oficina el día que grababa en sketches porque no avisó a nadie o sea el tío es como si ahora yo me levanto me voy y no me volvéis a ver en dos años no sé yo posiblemente ya no habría estas cosas toda la ser se vería comprometida lo primero que me dijo Castelo cuando llegué a Madrid por cierto el programa va muy bien te podrías haber muerto y no hubiera pasado nada tío porque sacas esas cosas Neil Brennan seguimos hablando de Neil Brennan especial que supongo que tiene bastante voy a coger jamón pero no por el pan ahora que ya llevas un rato sin comer pan ahora comerás jamón pero aparte sigue por elante mesucre mesdolls supongo que tendrá muchos miguelitos de realización tiene muchos miguelitos de realización pero yo creo que sobre todo lo que tiene son higuitos o sea lo que creo que a mí me vuelve loco y creo que a ti también es el concepto que tiene los tres micros en tres partes diferentes del escenario que es sí él separa el especial en one liners stand up más clásico tío es repugnante lo que estás haciendo tío es lo más exercerable en un estudio de radio seguido hablando de mierdas sí tío pero es que esto no hay mix necesario ¿sabes qué? pues mira el especial sería como igual que aquí sería la parte de one liners esto la de stand up y eso emotional stuff eso sería Neil Bren hablando de su depresión sí eso es he cronometrado y tiene de one liners un minuto y quince segundos realmente hace nueve one liners o sea que realmente es una cosita por justificar ¿estás de broma? y tampoco muy allá los one liners no sé tío pues es que crea esa sensación pero en realidad hace como tres veces el pasar por cada uno de los tres micros y hace tres one liners y uno al final del todo como para recoger el especial porque acaba de meter una intensidad bastante dura en el micrófono el que hace emotional stuff la idea de separar los micrófonos por temas tío yo creo que no solo por estilos no solo mola por eso sino que le da un ritmo increíble sí hace poco te acuerdas que comentábamos que David Cross recomendaba o decía que él estructuraba su ola de material con chistes más tipo one liner el primer tercio del show en medio anécdotas y al final material más comprometido como sexo política sexo más tal y esto es un poco eso siendo el igual en vez de contenido político la parte del final que es como sin chistes o sea realmente es más lo que me llamó la atención pensar toda la caña que le cayó a Hannah Gatsby el año siguiente por esto es una charla ten no sé qué y es que este zorro realmente hizo algo muy parecido solo que como lo separaba no sé qué lo justificaba mejor yo creo que también te diré porque no se metía con los cómicos que no era una mujer haciendo feminismo igual tenía un útero un homenaje y luego también que es todo lo especial es gracioso el material de stand up es impecable es súper bueno en este especial el emotional staff a mí me ha creado un poco de duda no sé si es un poco tramposo o sea en su día me gustó mucho y ahora viéndolo no sé si el separarlo en tres en realización queda bonito pero no sé si es un truco un poco bueno zorro es verdad que estaba en el momento más loco de estar de moda hacer emotional staff o sea eso echó a hervir ahí y el tío lo usó muy guay y sacó todo su tenía yo creo que tenía ahí guardado todo ese tema de que el tío es depresivo desde que nació sí se puso muy de moda los especiales con mucho material de estoy en la mierda sí de enfermedades mentales fue como el momento en el que se abrió esa esta hay uno muy bueno de Chris Gerard en HBO que el tío cuenta como todo producido por Yudapato y dirigido por él que es súper bonito ya no sé ni de qué estás hablando tío yo estaba sintiendo con la cabeza pero pues es de hace un par de años uno de los especiales que hubo es un guionista del Saturn Chris Gerard Gerard es que es como R-A-T-H y nada que especialazo chiquis y por cierto que lo vio Ellen DeGeneres le flipó y le llamó y le dijo oye estoy pensando en hacer ayúdame a hacer el mío y fue consultor y comproductor Neil Brennan si te pones a mirar en créditos está en muchos especiales de comedia se ha colado por ahí como consultor como productor y luego otra cosa que me llama mucho la atención es que siempre en comedia tenemos como miedo de hacer premisas más largas o de repente un bloque que tenga menos risas por voy a perder al público y aquí te das cuenta que el tío puede estar seis minutos prácticamente con dos risas y luego se va al micro de One Liners y le entran a cañón total o sea el público lo espera y el público si tú lo que estás contando es interesante te espera y está ahí y no pierdes ambiente de risa que es una cosa que a mí me ha hecho reestructurarme un poquito y Neil Brennan el chiste toda la parte que tiene de soy amigo de los negros o sea siempre me hago amigo de negros siempre me mola ir con negros el chiste que es maravilloso el de a los negros les gustó porque porque me da todo igual y es no estoy deprimido estoy triste porque un hombre negro solo no puede estar triste no puede mostrar que está triste solo lo puede hacer con un saxo no tío tiene mil chistes que es una preciosidad hay un momento que dice Neil es un motherfucker estás loco no no estoy deprimido no estoy triste durísimo buenísimo muy bueno y mola ver en cualquier caso aunque antes hemos estado coñeando en el cómicos del mundo el que tiene Neil Brennan esa media hora hay partes que son muy brillantes que tiene partes que a veces descolocan un poco más contigo lo comentamos que tiene como que muy tiene altibajos sí como de repente premisas un poco no que de repente tiene partes que las premisas son muy evidentes luego las resuelven muy bien y las hacen muy graciosas pero tiene unas cosas como de guerra de sexos que se te quedan un poquillo que de él te esperas más pero es muy injusto porque es algo la cosa de Three Mikes es que él tiene premisas muy locas que mola muchísimo por ejemplo lo de da miedo tener testosterona en las sillas no lo sabéis pero da miedo tener testosterona y lo explica y es divertidísimo y en Comigos del Mundo sí que es cierto que hay algunas partes que suenan un poco más a baratillo a mí me compensa que esté deprimido si saca estos especiales sí Three Mikes mira yo no sé a qué disgusto hay que darle pero que ahora no tiene pinta que vaya a mejorar no la verdad y me flipó mucho la parte de las microdosis de LSD hablando de LSD no es de ketamina ah sí sí el tío habla de ketamina y de pulsos magnéticos al cerebro el tío es que además se echa muy al barro de contarte todo el proceso que realmente es una persona depresiva siempre pienso en su novia sin parar en todo lo especial estoy pensando su novia su novia o sea cómo debe ser ser la novia de este tío eso lo comentaba ayer en una entrevista que la gente dice qué duro ser cómico no qué duro ser novia de cómico y nadie te lo consulta o sea eso no es que nadie diga y yo me propuso ser novia de cómico no no eso de repente te tocó en la vida y es un castigo de Dios eso es durísimo bueno thank you for this beautiful comedy thank you for this beautiful comedy comentamos la semana que viene el de Sebastián Maniscalco no me lo he visto todavía voy un poquito a ciegas iba a decir yo tampoco me lo he visto muy bueno para comentar dicen que es la nueva ley dicen que viene con el nuevo rollo creo que solo le conozco del comedia sin cargating oxy que es el loco este el que compraba las cucharillas a juego con las tazas Sebastián Maniscalco ya sabéis el discípulo jedi el padawan de Jerry Seinfeld ya lo ha colocado en mil sitios ya lo ha colocado para hacer su sitcom este año ha ingresado una pasta ingente el tío es como ahora mismo el fulano que está más de moda y trae su rollo nuevo que es un rollo el más viejo del mundo que es en teoría vuelve el stand up old school talo simpático fuera lo nuevo viva lo viejo pues parece que vuelve ese rollo y este tío parece que es la cabeza de todo ese rollo digamos que es será comentado aquí en thank you for the beautiful comedy la semana que viene y está en HBO digo no en Netflix claro momento de disfrutar de la vida si eres Fiena y Giorger porque esto es lo de Giorger aquí viene la cabecera así funciona la radio me gusta que haya cosas que no hayan cambiado os he traído os he traído un regalito alfajores traídos desde Argentina para quien quiera cada uno tiene alfajor de Mendoza la cantidad de calorías necesarias para aguantar una semana os digo tened cuidado gracias tío como mi padre cuando venía de las guerras a las que iba de voluntario y tal dulces para pobres hombre pero métetelo por donde te quepa no 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 dulces de pobres sabes que tenemos una cosa aquí mejor que se llama dulces del primer mundo esto es de lo más feo que te he visto primero Argentina no es el tercer mundo bueno perdona toda la peña perdona toda la peña argentina que me ha estado recomendando sitios tal segundo los alfajores están buenísimos era una broma por cierto la semana pasada he estado viendo a cuatro cómicas argentinas que han estado en Madrid Malena Pichó Charo López Ana Carolina Iván Esa Strauss han estado en Madrid haciendo persona y es de los mejores shows de comedia que he visto en mi vida y no hemos hablado aquí una pasada la semana que viene si me dejáis un ratito lo comento porque fue un vamos un show increíble Marina Pichot Marina Pichot Charo López Ana Carolina Iván Esa Strauss persona dicen que es la bomba lo recomendaría al final pero lo tienen todo vendido creo que les queda alguna entrada en Bilbao que van a hacer un par de fechas pues igual me les da pena joder y te pegas un volteo por Bilbao bueno Giorgia vamos allá muchas gracias por los alfajores muy buen dulce pero hoy tenemos de más porque hemos puesto el monólogo de Frank Patti el Kevin Hart de la mancha y por donde por donde pisa Frank Patti aparecen los Miguelitos nos ha mandado una caja entera hay que decir Frank Patti yo le conocí que vino a ver God Save the Comedy en aquella gloria no se puede ser más majo con cuatro cajas de Miguelitos esto ha llegado en el descanso en un rato que ha parecido que me he tropezado pero Giorgia un momento tronco a ver pero si lo estás muy bien ha traído bollos ha hecho la cabecera y no se le puede poner un perro a este chaval no puede haber más comida aquí no sabéis la cagada que ha sido esto no lo entendéis en realidad bueno ha habido mal timing en realidad ha habido mal timing pero lo estoy solucionando no lo estás solucionando Giorgia Fran Pati se ha gastado una pasta loca en que un tío no rompa la cadena de frío y traiga esto en una nevera aquí que no está precisamente en el centro y le he dicho a Giorgia desde hace una semana venimos hablando con Giorgia de cuando llegue mételo que ha llegado los dulces de Fran Pati y tal y tío y te los sacas al final los has tenido ahí en el suelo hombre es que tampoco quería romper la dinámica del programa pero que te llamé para decirte que los metieses cuando entrase el tío con la nevera bueno pero aquí están los miguelitos pero ya no se los puedes mandar a las a ver tampoco es en plan si no te los comes en 15 segundos palman los miguelitos pero no los puedes mandar por correo a Castilla y León los miguelitos son como un cachorro que ha dejado de respirar en esa casa pero que es de crema le ha faltado oxígeno en el parto y ya han palmado los miguelitos pero negro si hablamos toda la semana que los metías cuando llegasen ya no han llegado desde aquí un abrazo a Fran Pati Fran muchas gracias eres majísimo y Castelo no sé cómo estás tan cabreado con la de comida que hay ahora mismo encima de la mesa aquí hay más que en mi nevera tío mira teníamos un sorteo hay una carta muy bonita hay un montón y Goyos Comedy Golfos Comedy nunca olvidé esto es claramente que fui un día a Golfos Comedy pensaba que era de Goyo pensaba que era de Goyo los cuatro Goyos esto me huele de Goyo el de Telemadrid el que hacía el concurso de cifras y letras esto me huele a un regalito del Guido del pasado que es que yo a veces igual me tomo dos cervezas y le increpo a la gente y digo a ver cuando nos va a dar un Miguelito cosa de la que no tengo ningún recuerdo y entonces he debido hacerlo con Fran Pati se la ha tomado muy en serio bueno hemos sorteado el libro de Tomás Fuentes porque ahora la llama store Miguel nos si te has enterado patrocina esta sección y mucho cariño Antonio me estoy poniendo mal de verte como solo esta sección esta sección solo esta esta es la que está monetizada esta es la el éxito pero no era no era un sorteo era un concurso regalárselo planteado por Jorge Ponce a nuestro mejor amigo a nuestro mejor amigo Antonio tío es que ya te juro que entiendo que es la broma del programa entiendo que la broma del programa es que comes cosas pero me estoy poniendo enfermo de verte tío has estado comiendo pango nocilla jamón tío todo mal ¿queréis un Miguelito? yo si pero vas a echar la vomitona que no ha visto Mediaset en toda su historia la vas a echar tú hoy te lavas la boca para hablar de Mediaset bueno te lavas tú sí tragas tú antes por favor podemos bueno a ver hemos hecho un sorteo concurso del libro de Tomás Fuentes quien se ha llevado mi máster al más amigo idea de Jorge Ponce una idea súper realizable por cierto toda la gente que ha venido fan de la resistencia y fan de Jorge Ponce y fan de la vida moderna que se vuelvan a su casa que dejen de llenarnos de comentarios troles ya se pueden volver ya está han subido mucho las visitas y eso ahí que le inquieta mucho además a mí me pone muy mal cuerpo tenemos que seguir al corralito pequeño amigos que tenemos tenemos de todo buenos amigos malos amigos soy vuestro mejor amigo porque he visto en todo el programa de croquetas de cocido que pusisteis en Reyes hay que tener estomago para ser muy buen colega para ver ese remix soy vuestro mejor amigo porque os escucho desde Polonia de Erasmus y con resaca y aún así vaya turra vale no está mal soy vuestro mejor amigo porque no tengo ni idea de stand up y aún así os veo cada semana odio a Ricky Gervés pero no sabe por qué lo odio eso es muy bonito eso es una fiena de verdad le odia por inglés claro soy vuestro mejor amigo porque además de ser el que ve el programa de Risto incluso quiero decir que aún quedan entradas para Hard Party en Tiquetea para el 5 de abril en el Palacio de la Presa pero que no lo diga que joder el amigo que hace spam el buen amigo que no lo diga que lo divertido es ir a encontrarlas hay que ver todo es mentira todos los días en 4 y siempre decimos Hard Party es un show de 3 horas de las cuales 2 es encontrar las entradas sí la verdad que sí y también hemos levantado aquí necesitamos un poco los audios porque te los quieres ir gastando sí bueno y además hemos levantado bastantes hemos buscado al mejor amigo del programa y vosotros tenéis muchos amigos y habéis hecho muchos amigos a lo largo de los años y enemigos y bueno eso tú y claro a lo largo de este programa no se les ha mencionado ¿pero qué haces? comer Miguelito joder pero que se lo puede hacer Antonio que es un profesional de la comunicación tú ya ajusteas pero no quiero que la cadena de frío se rompa tanto hay mucho amigo que está muy enfadado y traigo muchos audios gente por favor Miguel a ver que me ha dicho George ya que tengo que mandar un audio porque estáis hablando de amigos del programa yo no he visto el programa ese de Pibetalanda es impronunciable en mi vida no he visto jamás ese programa Pibetalanda que seguro que está fenomenal no considero tampoco que ninguno sea de mis amigos Iggy tengo más relación con él eso sí que es verdad porque trabajamos juntos ¿quién es esta? Cristina Almeida aunque bueno tampoco es que me caiga especialmente bien pero oye mira el libro de Tomás Fuentes no me interesa en absoluto pero si queréis me podéis mandar un Funko Pop de estos que me encantan de The Walking Dead de Breaking Bad muchos ampollas hemos levantado ¿quiénes están? Anabel Alonso chica fitness las mejores comillas muy buen show estás hablando de amistad y tal y no se me menciona ni nada bueno muy bien lo llevo bien no tengo ningún problema Ignacio o sea cero problemas de verdad estás ahí con tus amigotes no te acuerdas de mí ni que hacemos programa ni que nos queremos todo bien todo bien que yo te regalo un libro siendo un libro lo que más te gusta del universo pero todo bien pero ya esto que tiene que ver con un abrazo un besito tenemos más gente la Karol le resaca la mejor Karol es verdad la mejor Karol mira a mí el libro ese me da igual como si lo quemáis que me va a mí y me viene un libro lo que me molesta es que se me menciona a veces como Miguel Iribar el cómico no Miguel Iribar nuestro amigo nuestro mejor amigo eso es verdad un libro con un libro no me voy a comprar hombre por favor bueno si me toca guay muchas gracias un abrazo yo se lo de Miguel Iribar que además vive a la vuelta de mi casa y no tenemos que mandarlo Miguel Iribar el aforo y tenemos uno más y The Big One The Big Friend además por favor el audio 4 el audio 4 que da más problemas que en vez de una pista de audio has mandado encriptada por si bueno bueno ¿a qué hora te esperaban en la resistencia? grabado en en 20 minutos tengo que estar en la resistencia no voy a llegar guardado en AMR ¿qué formatos es ese? no lo sabemos perdía mogollón de calidad si se pasaba en MP3 ¿qué pasa? soy Urko me ha dicho Georgia la movilidad que quiere hacer de los audios y no sé qué para lo del libro no me he enterado muy bien de qué es el libro me da un poco igual pero yo estoy a full con la sección de Georgia o sea yo lo que quiero es que salga bien todo así que este es tu audio Georgia ponlo ahí y a ganar tío vale bueno ¿qué tal esto? ¿qué tal esto? Urko que también justea mentalmente lo va a mandar en un formato que solo se abre con VLC bigotazo ¿tienes algo más que decir de algo? bueno no ya estaría una te lo voy a decir sinceramente y yo tío sabes que soy Georgia el que te ha apoyado fuerte te consta a ver una de las peores secciones que has traído nunca no te has levantado sin contenido trayendo tarde los Miguelitos con unos audios que no tienen sentido con el concurso joder pero cameos locos o sea ¿a quién le vas a dar el libro Georgia? venga resuelve esto yo diría que al que os ha hecho spam al de te voy a decir una cosa ni siquiera tengo apuntado el nombre del muchacho que nos han mandado le llevo yo ahora el libro a Karol no te preocupes se lo llevo yo se lo llevo yo en persona a este muchacho a la puerta de su casa ¿sabes cuando el profesor ya te dice no hace falta que te diga lo que tú ya sabes que un 10 no has sacado vale Georgia ¿quieres sortear algo? bueno sí tenemos un sorteo más para la semana que viene pero mira directo de la llama Stor Knox de Joan Cornella oh que guay muy buen libro lo tengo es muy buen libro que no es que el de Tomafuente no fuera bueno me parece que aquí hay una comparación odiosa que emociona yo y no es verdad que este mola bastante más que el de Tomafuente lo tengo que decir y un saludo a Tomafuente Cornella se ha dedicado a esto solo vale Knox about the concurso en paréntesis había pensado un concurso que fuera no sé de qué va Knox cuando hablas así supones que lo van a quitar no lo voy a editar esto se va a quedar nadie va a editar esta es mi voz normalmente ¿vale? ¿qué está pasando? ¿qué había pensado? que podríamos para la broma que te hemos pillado y no lo vamos a hacer podríamos hacer como chiste de al principio sinceramente había leído no o sea estaba aquí hay como un marca páginas de la llama y yo llevo toda la semana leyendo no y como yo no sigo a ayudar en Cornella digo has sacado un libro que se llama no bueno son súper místicos los cómicos me parece guay así que el concurso que había pensado es no volvería con mi ex porque y tenemos ahí un sorteo súper rápido pero pero que has estado leyendo mails antiguos o algo es que esto te pasa a veces que sin querer le das a la última página del mail y de repente no ha sido el mismo por lo que sea enero se ha dado mal llega hacia final enero estás triste te ha felicitado el año porque eso siempre no nos vamos a felicitar el año y te felicito el año casi mejor lo de la ex y hacemos otra cosa la persona más loca que conozco tío te lo digo totalmente en serio nadie está más loco que tú Jordia no de Joan Cornella el libro que sorteamos de la llama Stor Mox no no volvería con mi ex porque ¿no? sí porque la que más nos guste se lo lleva Miguel este ha sido tu recibimiento tío oye fantástico está todo bueno te queríamos te damos mucho de menos os echabais mucho de menos chicos Jorge Jordia hasta la semana que viene en Fibetalanda en la sed he sido Antonio Castelo que sea